Erika Buenfil tiene 60 años. Verónica Langer tiene 70 años. Claudia Islas tiene 77 años. Emma Laura tiene 52 años. David Ostrowski falleció con 66 años. Pilar Montenegro tiene 51 años. Sergio Basáñez tiene 53 años. Alejandro Ibarra tiene 50 años. Alberto Mayagoy Díaz tiene 55 años. Eduardo Santamarina tiene 55 años.